Bueno, pues dentro de unas jornadas dedicadas a Luis García Berlanga, nada más coherente que dedicar una sesión a quien para Luis García Berlanga era la pieza clave del rodaje, que era el actor. Esto está en conexión con la labor de la Fundación AISGE. Y agradezco muchísimo en nombre de todos a Joaquín Climent que haya hecho un hueco en una agenda muy cargada para compartir esta tarde con nosotros y hablar de Luis García Berlanga, de su cine y de su relación con él. Y, como ven, tenemos un tres por dos, porque José Luis García Berlanga felizmente ha llegado esta tarde. Me han liado para estar aquí arriba hoy, porque a mí me toca mañana. Yo venía a oírle a él. Y a mí me ha venido muy bien. Aunque actúa mañana también, actúa mañana por la mañana también, pero bueno, ya somos tres y entonces él podrá ejercer de sancionador de todo aquello que nosotros podamos contar. A ver qué digo. Bueno, pues la propuesta de título que hice para estas jornadas es, como conocen, actores austrohúngaros, el desafío del plano secuencia. Había que poner un título a un encuentro con un actor profundamente berlanguiano, no sé si podemos decirlo así. Yo me fui de los últimos moicanos, pero… Él decía que sí. No, era de los favoritos de mi padre, de la última hornada, de la última hornada que descubrió. Él me decía. Y quería a Climent en todas partes. Me ha espiado tarde, me ha espiado tarde. Pues esa es la cuestión, ¿no? Actores austrohúngaros, el desafío del plano secuencia. ¿Por qué austrohúngaros? Bueno, pues todos saben que austrohúngaro era la frase talismán de Berlanga que debía aparecer en todas sus películas. Era una cuestión de vida o muerte casi. Y él mismo contaba anécdotas donde en algún rodaje, donde finalmente cuando estaba montando la película se daba cuenta que no aparecía austrohúngaro por ningún lado, doblando, no quiero extenderme ahora con esa anécdota, pero en el doblaje de la película, en un plano donde se veía un coche fúnebre alejarse tirado por un caballo, se oía al cochero decir ¡Arre, austrohúngaro! Las cuatro verdades. Las cuatro verdades, efectivamente. Así resolvió el incluir austrohúngaro en esa película. En fin, esa idea de austrohúngaro como palabra talismán sirve para que también la apliquemos a la cuestión de los actores. Diríamos que Joaquín Climent, como otros actores, son actores absolutamente austrohúngaros en la medida en que eran un talismán que Berlanga quería en todas sus películas que además, aparte de gustarle mucho determinados actores, pensaba o nos hacía creer que pensaba que le daban suerte además a determinados actores. De ahí la justificación de la palabra austrohúngaro en el título. El desafío del plano secuencia es naturalmente por llevar las cosas al terreno del rasgo de estilo y a la vez de fondo del uso del plano secuencia en el cine de Berlanga. Veremos algún ejemplo un poco más adelante con Joaquín. Pero bueno, podríamos a lo mejor recordar algunos de los actores clásicos de la primera hornada talismán, entre los que yo había anotado por decir algunos, el primero Félix Fernández, porque era el que tu padre, aun cuando estaba fallecido, seguía pidiendo. Cada vez que tenía una película nueva, decía, y llamada Félix Fernández. Le quería mucho porque, entre otras cosas, en Bienvenido fueron crueles con mi padre durante todo el rodaje. Y el único que le quiso y le protegió fue Félix Fernández, aparte de ser un actor espléndido, claro. Sí, de Dios. Y de ahí viene el cariño a este señor. Y siempre que pudo lo usó, como Pepe Isberg, hasta que se le murieron, claro. Sí, yo tenía también, desde luego, Pepe Isberg, Alberto Romea, Elvira Quintilla, Manuel Alexandre, Amparo Soler Real, Rafael Alonso, López Vázquez, desde luego, Agustín González, Cijes. Sería una galería muy amplia de actores que a Berlanga le encantaban por varias cuestiones. Como decía José Luis hace un momento, en sus últimas películas, se hacía realmente difícil encontrar actores como a Berlanga le gustaban, actores adecuados, los actores apropiados para cada uno de esos personajes que él escribía, junto a sus guionistas, en los guiones de sus películas. ¿Por qué? El panorama había cambiado mucho y él se lamentaba que, al igual que en otra época, grandes actores no tenían ningún temor a hacer papeles pequeños o episodicos en su cine, en películas que a la postre eran esencialmente corales, en los últimos años se encontraba con que a menudo había actores que no entendían esto y decían, pero ¿qué tengo dos secuencias? No sé, tal, sí, es trabajar con Berlanga, pero es que son dos secuencias. Ese era un problema que en los últimos años se encontraba Berlanga. Otro era que a muchos de ellos, directamente, ni él ni muchos de los demás les entendíamos. Decía que no sabían hablar como se sabía hablar en años anteriores. Tengo que, al hilo de estar hablando de esto, tengo que subrayar que no es una cuestión de nostalgia ni es una cuestión de melancolía de otra época que había vivido Berlanga en los años 50 y 60 y hasta en los 70, sino que realmente era una cuestión profesional que se venía dando así. Su cine, al final, eran esencialmente muchos casos, planos muy coreográficos, planos secuencia, como digo, ya veremos uno de todos a la cárcel dentro de un rato, y, por lo tanto, el actor no tenía un primer plano para él, tenía que compartir los planos con infinidad de otros actores y algunos hasta no actores que en ese fluir que era la narración berlanguiana a través del plano secuencia se daban cita. Él rechazaba hablar, además, siempre de actores secundarios. Decía que esto era peyorativo y que no había actor secundario, que todos estos actores que entre todos hacían la película con él eran actores que él llamaba genéricos o actores de carácter en una tradición muy española. Nuestra escuela, la escuela española, diríamos que fue esa, ya no lo es, pero fue esa hasta que se entraron otras maneras de entender y aquello se acabó. Por eso yo creo que le costaba encontrar actores que tuvieran que ver con esa manera. Tenía mucho que ver con el método, tenía mucho que ver con que los actores nuevos venían de escuelas y el actor es de tripa, tú eres de método o eres de tripa, era lo que decía. Y claro, los actores con los que trabajaba, que les daba igual, es la historia de Fernández Gómez, hagamos la que tenemos, si no hay otra, haremos esta, aunque sea muy mala. Los actores igual te hacían protagonista un día que una película la hacían dos sesiones, pero venían de compañías de reparto, estaban muy hechos, muy bragados para todo. Yo me acuerdo, a mí particularmente me hizo dos preguntas, una fue, tú no serás del método. Y no es porque tuviera nada en contra del método en concreto, sino porque él te decía, a mí no me preguntes, yo te he contratado para que lo hagas. Y entonces quería, cada uno quería, ya lo había visto y sabía lo que le iba a dar y esperaba eso de él. Entonces no quería dudas, preguntas, ¿de dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Ese tipo de historias. Tú tenías que entrar en la coreografía que él proponía, con los compañeros que tenías, y esa era su manera de... Yo recuerdo... Eran unos guiones tan buenos, con Rafael, bueno, los últimos, que ahí estaba todo. Él no quería que se le... Él decía que tenía fama de ser el director de actores, que era falso, o sea, luego os contará Joaquín, las indicaciones que daban eran cero. Sí. Y lo que sabía decir era no, eso no. No, o insultarte, también lo hacía, porque era muy generoso en ese sentido, cuando él tenía la duda siempre, o sea, él nunca daba por hecho nada de entrada y ya estaba y esto es lo que hay, esto es lo que hay que rodar. Se proponía algo, escuchaba, y si escuchaba que algo que no, hacía así, no, 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 no. Y te venía a lo mejor y te cogía y decía, oye, ¿qué es eso que ocurre? Y entonces, si lo que ocurría gustaba, decía, esto, y eso sí, lo tenías que respetar total y absolutamente lo que te habías inventado, lo que le habías propuesto, pero quería gente que aportara y que lo tuviera muy claro, ¿no? Porque esas coreografías inmensas y no dirigir uno por uno era imposible, ¿no? Yo con respecto a lo del método, recuerdo en uno de los últimos rodajes encontrar a un actor joven durmiendo y decir, mira, el método. Pues, al hilo de esto que estabais diciendo, no quiero que parezca que esto va a ser un monólogo, desde luego, pero termino una brevísima introducción en la que sí quería decir, a propósito de esto, efectivamente, que si nos enfrentamos ante un guión de Berlanga, ya fuera con Rafael Azcona, ya fuera con Jorge Berlanga en los últimos años o con Gómez Rufo en algún momento también, nos encontramos con un listado de diálogos donde hay, a lo mejor, alguna pequeña acotación espaciotemporal y nada más. Los diálogos eran la película, aunque luego pudieran ser modificados, que de hecho lo eran en rodaje y en doblaje, y en doblaje. Y, además, él decía, porque yo recuerdo cuando vi el primer guión, y él decía precisamente eso. Yo le preguntaba y decía, es que cuando yo he hecho el casting, ya estoy dirigiendo la película. Cuando llamo a Joaquín Climent, ya sé cómo va a ser ese personaje. Cuando llamo a Saza, ya sé cómo va a ser ese personaje. Esa era su dirección de actores, era la selección. Eso es lo que... Para él era, una vez elegido, ya lo he dirigido, porque ya sé cuál es. De hecho, decía que su sueño era hacer una película donde reuniera a los actores y les diera la indicación mínima de partida y rodar sin ningún... Lo que pasa es que mi padre era muy falaz y muy... Afortunadamente. Ya sabéis, los dos que estáis aquí sabéis que... Estabía muy bien lo que tenía. En fin, pues esa es la cuestión. Por lo tanto, Berlanga necesitaba de esos actores talismán y yo creía que fue en Todos a la Cárcel donde encontró a uno de sus más queridos en todos los sentidos, en lo personal y en lo profesional, que es Joaquín Climent, pero él nos contará dentro de un momento que no fue en Todos a la Cárcel, que fue antes y nos contará cómo. Pero bueno, es uno, Joaquín, uno de esos escasos, grandes actores con cuya complicidad pudo contar Berlanga en esa última parte de su filmografía, Desde Todos a la Cárcel, Blasco Ibáñez, Paris Tombouctou, desde luego contó con él para las tres últimas películas, luego añadís lo de... Bueno, estudió también en Villarriba y Villabajo. En Villarriba y Villabajo que lo llamé yo para... Sí, aunque luego no lo dirigí yo ese. Y bueno, yo que en Todos a la Cárcel era un mísero meritorio, sí, gracias a Luis, tuve la suerte que uno de los productores, Pepe Fernández, me produjera un cortometraje para el que el único actor que tenía claro que quería era Joaquín, porque lo he vampirizado en dos ocasiones en los dos cortos que he hecho. Digo esto como anécdota porque, claro, pudiendo hablar del cine de Berlanga, ¿para qué vamos a hablar de mis cortos? Pero lo agradezco mucho, recuerdo un titular de un periódico en aquel momento hablando del primero de los cortos que hablaba La escuela de Berlanga rueda una película en La Malva Rosa. Y entonces esto a mí me hacía una ilusión muy grande porque efectivamente rodar con Joaquín Clima en tu primer corto para mí era estar, desde luego, en la escuela de Berlanga. Lo conocéis de sobra por su popularidad tanto en teatro como en cine como en televisión. Entre sus estrenos cinematográficos más recientes y creo que de más éxito está el bar de Álex de la Iglesia. Esto es un tema muy interesante que podemos tratar también, como podemos tratar luego también ese cambio que ha vivido Joaquín de la profesión a lo largo de todos estos años. El cine lo comentábamos esta mañana de Colomo, de Trueva, Berlanga en ese momento donde ya el cine era de otra manera y los herederos de Berlanga como Álex de la Iglesia o como Miguel Bardem o como otros de los que podemos hablar también son cineastas que han contado con el trabajo de Joaquín en sus películas. Por lo tanto, tenemos un campo creo que muy amplio para movernos siempre sin perder de vista lo berlanguiano y en todo caso si en algún momento lo perdemos de vista conservemos el espíritu berlanguiano y que sea de manera muy berlanguiana. Comentábamos que estás con la cantante Calva que vendréis a Valencia a finales de enero a la Olimpia y con la primera temporada de Derecho a soñar el bar entre lo más reciente Pieles también y bueno cuando dejes de quererme que está por estrenar. en fin pues entre lo que podamos contar aquí y lo que pueda aportarse que además hay cineastas grandes conocedores de Berlanga y personas que han trabajado con Joaquín y lo que podéis aportar desde esa parte pues haremos un Viva Berlanga colectivo. Así que yo he hablado bastante por el momento no sé en qué punto si acaso a lo mejor podríamos empezar porque Joaquín contará efectivamente cómo fue ese primer encuentro con Berlanga fue muy berlangiano también qué pensabas tú cómo hasta qué punto en aquel momento si que era hoy es fácil que actores que van a trabajar una película no sepan ni quién es Berlanga ni Fernan Gómez ni Hitchcock pero en aquel momento esto no ocurría y debía haber como una expectativa supongo bueno esto era un trabajo menor que además él estaba presente yo era pues estaba ganándome ganapan en Madrid como todos pues buscándome la vida como actor y había un casting para publicidad porque había un anuncio de la once y lo dirigía a Berlanga y entonces pues en tropel íbamos todos a hacer ese casting porque entonces los directores los actores teníamos acceso a los ayudantes de dirección y a los directores para que nos vieran cosa que ya no existe para hacer los castings y yo dije por narices yo tengo que hacer eso y yo tenía una cosa guardada porque yo soy de Requena y la familia son proceden de Utiel y yo sabía porque me había contado mi abuela que mi bisabuelo y el abuelo o el padre de Luis eran oponentes políticos en la zona y mi bisabuelo y yo digo pues esto se lo voy a contar y yo fui al casting y en vez de hacer el casting le dije pues yo es que soy de Requena ah sí, sí yo soy malatra malatra sí yo soy mi nieto de Nicolás Pérez Nicolás Pérez sí era oponente y le hizo gracia y entonces hice el anuncio o sea hice el anuncio entre éramos once actores en ese momento pero era un anuncio de actores o sea era una secuencia realmente sí y a partir de ese momento pues bueno yo creo que de alguna manera pues le llamé la atención que es lo que yo pretendía para que en otras oportunidades que tuviera pues que se supiera quién era yo y me ocurrió que después me llamó para o sea tuve la oportunidad que me viera para Todos a la Cárcel y en Todos a la Cárcel se acaba de contar también la entrevista con él también fue muy graciosa porque yo estoy yo entorno del despacho que me vea y estaba él era junio y estaba muy ocupado en llamar por teléfono al Ministerio de Asuntos Exteriores para que le dieran un permiso de exportación de tamaño natural precisamente porque necesitaba en ese momento por lo que fuera entonces estaba y yo estaba ahí sentado y él me hacía así cosas y tal pero entonces pero unos cuantos y yo así al final se va y me deja a mí solo en el despacho y vuelve asoma la cabeza y dice ¿tú me harías el ministro? y yo yo sí y así me dio el ministro porque bueno pues le veo parecer que que bueno también es porque no lo hizo Chencho Arias no, pues Chencho no haría ni va a ser el ministro no, sí por la anécdota menos mal no por nada pero Chencho es muy mal actor le encanta salir lo vamos a ver ahora en la secuencia pero fue cuando la anécdota se contábamos de Solana el ministro el personaje del ministro en Todos a la cárcel tiene una secuencia de las más divertidas de la película un momento que está inspirado en la biografía del propio Berlanga ¿queréis contarla a alguno? ayer la conté a uno que me dice que lástima que Javier Solana no fuera el sucesor de Felipe González en el PSOE porque hubiéramos tenido otro PSOE y lo que es cierto es un señor culto y al que yo respeto pero la historia viene de que mi padre era presidente de la filmoteca y Javier Solana ministro de cultura y Pilar Miró era la directora general de cine y una noche en un estreno se encuentra que mi padre le llamaba el abrazador hombre Luis que alegría hoy he firmado algo tuyo ¿qué es Pilar? y dice Pilar el CS y eso lo reproduce en la película se lo hago yo al secretario se lo hago yo que interpreta Miguel Rellano y por eso no lo quiso hacer Inocencio pero al final Inocencio está en la película recuerdo que estuvimos ensayando con otras personas tu padre buscaba alguien que le diera el perfil de intelectual que llega a dar una conferencia en un en un acto solidario y donde por lo tanto no se pensaba pagar nada pero él llega preguntando si esto se puede esquivar de alguna manera hacienda bueno lo vamos a ver reflejándose en sí mismo por eso es mi padre más que de hacienda de mi madre porque él daba los cuando se hacía los bolos estos pues como ahora venía no sé ese dinero se lo daban y él ni idea de que eso claro luego lo declaraban hacienda el ayuntamiento que fuera o lo que y entonces él se lo escondía a mi madre pero claro al final de año de repente el asesor dice es que aquí Luis tiene unos ingresos que no lo hemos declarado nos van a poner una multa y así es como se enteraba que es el origen del 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 siseo ese y bueno y por lo que hablamos de la secuencia que se va a ver que esto es lo que hace referencia al supuestamente al tema de la conferencia o esto que es de plano secuencia ¿no? cómo trabajaba él y su manera de trabajar que evidentemente él sabe bastante más que yo pero yo por lo que pude vivir cómo se trabajaba ¿no? era una persona muy escuchadora muy abierta o sea de pronto tenía una idea muy clara pero con todo lo que contaba veía cómo podía mover ese puzzle hacía bien la lectura había y crear esa coreografía era abierto a sugerencias y y hasta un momento ¿no? en el momento en que se cerraba que ya lo veía claro ya no se podía ir más allá eso tenía que ser entonces era por ejemplo la que vamos a ver fue todo un día de ensayo estuvimos todo el día ensayando y todo el día rodando la secuencia porque no se va a ver pero era complicadísimo porque era veréis que hay un montón de gente es una es una la sala de el patio central de la cárcel modelo de Valencia donde hay un banquete que están todos los hay presos hay políticos hay acto ese que se va a hacer en la cárcel entonces el sistema estaba no era una doli pero vamos muy pedestre porque era una cosa una tabla la berlanguita inventaron una grúa que la llaman hoy en día en la industria sigue existiendo que es la berlanguita que es una grúa pequeñita pero que va el operador sobresubido pero que cabe por todas partes y con unas ruedas de gomas y grandes y entonces hay unas mesas la cámara hace un juego donde empieza me parece que es con 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 javier lázaro cantando podíamos verlo y así hablamos sobre sí pero como va avanzando sí bueno o la vemos y lo explicamos y luego se explica porque realmente era muy complicado y ya lo tenemos en la cabeza sí cabría decir no sé hasta qué punto está todo el mundo no en la sala familiarizado con el plano secuencia pero es algo tan elemental como que el cine es en buena parte puramente montaje edición se suele decir ahora y la y si nos ruedan a todos los que estamos aquí pues a lo mejor hay un plano de de Joaquín hablando luego se ruedan los contraplanos del del público o o si hay dos personas primero todo lo de uno de los actores luego sobre el hombro del del mismo las réplicas del del otro en fin una manera de rodar que que Berlanga decía que él le daba mucha pereza y que utilizaba el plano secuencia por pereza lo cual es falsario una vez más como dice no es cierto que es por vago es por vago mental no por vago porque él era muy trabajador pero es por por vagueza mental no tener que estar planificando la secuencia él con los actores los dejaba y los iba viendo y como dice Joaquín y cuando ya lo veía ya empezaba entonces a ver como la cámara iba a ir cogiendo a cada uno pero la postra hay una planificación al final no no hay una planificación hay un trabajo de enanos si vosotros estáis estudiando cine hoy en día pues lo más común es usar un steady hay una cantidad de de técnicas maravillosas pero estos planos están hechos normalmente están hechos con una con gruita por lo tanto tienes 30 paradas de carro y otras 40 de pluma entonces con todo iluminado con todo iluminado un montón de marcas en el suelo donde paran todos los actores que van que vienen estar pendiente cada actor tiene que estar pendiente de su momento te va a llevar la cámara tienes que sentir en ese momento sabes que te va a venir pero aquí lo ves tienes que empezar cuando llegue la cámara aquí tienes que irte cada uno tenía su propio plano dentro pero eso le divertía mucho porque eso le divertía mucho lo que no le divertía es tener que planificar el decir bueno ahora primer plano medio ahora el contra ahora este movimiento lo voy a hacer en un plano no sé qué pero luego vuelvo al plano corto eso es lo que le da que lo hacía lo tenía montado claro y luego todos los que estábamos alrededor trabajando en la película estábamos sigilosamente porque aunque luego le gustaba doblar era sonido se tomaba sonido de referencia como mínimo y directo esto es directo efectivamente desde la vaquilla moviendo moviendo las mesas apartando partes del decorado sin que se nos vea y para que la cámara pueda ir bailando con todos por eso cuando lo veamos veréis donde están las mesas donde están y le explico que era de la manera más ya te digo más simple como la gente iba apartándose cuando pasaba la cámara yo quito el plato tú quitas la silla quitas la mesa y en silencio además porque era sonido directo era una cosa terrible pero es muy divertido a mí todavía es muy divertido me da el culo de apretar estamos viendo el arranque del plano que vamos a ver cómo la galería va hacia el fondo y la cámara parte de este pequeño escenario y va a hacer toda esa coreografía con actores y con técnicos que tenían que bailar también con la coreografía pura ¿cómo no te vas a acordar? era aquella de vete a por uvas vete a por uvas vete a por uvas de la libertad es que esto es muy antiguo no me acuerdo mira yo ahora me dedico a la música disco y al bacalao escucha no pero sé que ellas se quedaban grabadas para siempre ¿por qué no cantas aquella tuya tan famosa al vento la gran venta abre la muralla esto lo cantaba la bordeta el asturiano a ver si la bordeta es bueno ya no oiga me cambia esta cucaracha del arroz por otro marisco lo siento solo queda en gafas me lo cambia por un trozo de pechuga te me encanta tengo que hablar con usted disculpe Matilde usted me dijo que estaba todo arreglado con el subsecretario y el tío no hace más que rehuirme y encima lo ha cesado y no se ha besado bermejo voy a buscarle claro tranquilo y por dios tranquilo Matilde la televisión la televisión después del palo a la cumbre en tu último artículo se lo merecía claro que se lo merecía pero no veas las ganas que tiene la gente de escucharte a eso quería yo llegar me he preparado un par de folios bastante asiatitos pero dime una cosa esto se declara cien dao segundo a cero no no todo esto es desinteresado ¿cómo que no va a pagar? no 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 incluso se aceptan donativos de manera que si quieres hombre que interilla cojones es la segunda vez que me haces esto en un año ¿eh? esto no lo puedo aguantar no 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 estudiaste los morros que eres no te puedes marchar no está rico y luego discutimos no tenemos que nerviosos señor ministro ya me parece casualidad que esté usted por aquí ¿cuánto tiempo hace que no piense usted un meeting? hay que tener conciencia colectiva la porerea si y mira por donde resulta que está aquí preso nuestro amigo italiano mucho cuidado si está tramando arte se trata de un asunto delicado ya sabe hay presiones de Washington no queremos que la banca meta mano ni nosotros queremos que meta mano el gobierno es su primer vuelo en helicóptero que ha sido de su miedo a volar y de su mujer que ha sido de su mujer de mi mujer no tengo absolutamente nada que decir de amor en él nada que agorre ¿qué tal estamos? ¿qué? pactando negocios sucios con el capital ahora es usted un coñazo pero no tengo un coñazo listo 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 no puede ser no tranquilo tranquilo tengo en mente tranquilo que qué me cuenta que sí que el vermejo ese de los cojones me persigue por no sé qué comisión de un ruso urinario pero por qué ha traído toda esta morralla de base joder este sigue siendo un país de pedigüeños bueno por cierto ha dado usted ya el donativo para la asociación no me pasa señora que acabo de quedarme en par pero hombre ahí va que viene que viene oye tú crees que me harán algún regalo aunque sea una pintillera yo que tú no esperaría nada de esta gente desde luego vivo de la limona asistencial hola balovero fíjate que no me das ni una fumietera pensión claro que ya me dirá 50 años en la cárcel y como en mis tiempos los trabajos forzados no cotizaban pues yo ahora aquí nadie da nada de nada todo eso sin cortar eso era un plano y menuda galería de actores de varias generaciones tenemos en en un solo plano bueno hemos visto que Chencho Arias en efecto no es no es no es Pepís tienes ahí tres de los clásicos tienes a Saza a Manolo a Manolito Alexandre y a Rafael Alonso y a Rafael Alonso luego estaría también López Vázquez de Cura que no está en esta secuencia luego ahora se me van los nombres pero vamos está Marta Marta Ferran de Cura Galeardo Pepe Sacristán Agustín González no está aquí Agustín González no está aquí aquí me acuerdo ensayando uno de los ensayos y estaba tu padre ahí en en el combo y con un con megáfono y de pronto las el final de de este de de Manolo de Manolo de Manolo y dice Manolo Manolo muy bien ahora sin el trémolo de hijo de puta es que le llamaban el trémolo a Manolo yo desde pequeñito me acuerdo que a sus amigos le llamaban el trémolo que todo lo doblaron en Calabuch porque no estaba disponible para el doblaje y no se veía decían me pusieron la voz de un galán como si yo fuera Clark Gable y es una es una lástima porque además tiene un papel muy bonito aquí había un riesgo que no en esta sino en todas porque yo he hecho muchos vamos yo solo hice la vaquilla y patrimonio de ayudante de mi padre pero en unos planos también se conocían brutales y es que hacer todo esto y en todo el equipo como dice apretando el culo porque es que llevas seis minutos de plano seis minutos de plano y de repente dice ya solo queda que entre fulanito y que entre en la marca y de repente alguien se atasca además ahí hay una pugna entre el equipo artístico y el equipo técnico porque se suele echar la culpa al equipo artístico y no sé y siempre es hay mucho que ver con el foquista que no lo quiere decir que se le ha ido la mano o que no sé qué entonces están ahí culpa de tal pero que en el último momento pues entre Luis Escobar y se equivoque que nos ocurría mucho en patrimonio hay que repetir entero todo esa era la historia y de pronto la responsabilidad era inmensa porque si fallabas cualquiera que fallaba había que empezar todavía toda la secuencia de nuevo recolocarlo todo y hasta que todo estuviera ahí estaba el riesgo y la complejidad del asunto en ocasiones muchas muchas veces yo recuerdo una de todos en la cárcel creo que ya la hemos contado en estas jornadas en otra ocasión pero creo que vale la pena había una secuencia un plano secuencia también donde estaban eliminando unos chinches ahí en la en la cárcel y y había un había dos dos chicos que eran figuración con frase prácticamente me parece creo que no eran actores entonces decían no es que estos chinches Agustín González que era el director de la cárcel decía pero y aquí qué pasa estos que no acabáis es que estos chinches no mueren nunca y otro de los chicos tenía que decir habrá que usar una fórmula enriquecida pero cada vez que la cámara llegaba a esos chicos fórmula enriquecida no le salía el chico toma uno toma dos todo el proceso otra vez y llegar al final sí habrá que usar una una perdón toma tres toma cuatro toma veinticinco veintiséis íbamos así y llega un momento que Agustín González dice mira Luis el chico no lo va a decir porque esto ya sabemos cómo es ya se te ha metido en la cabeza esto no lo va a decir el chico ¿por qué no digo yo habrá que usar una fórmula enriquecida? ah bueno muy bien pues así lo resolvemos muy bien toma empieza el plano pam pam toda la coreografía pam aquí allá al otro rincón el otro actor nos vamos con él llega a los chicos ¿y qué pasa aquí? no acabáis no es que los chinches no mueren nunca y dice Agustín habrá que usar una una carada lo que pasa es que probablemente Agustín lo resolvería porque los chicos dirían perdón y que es lo último que tienes que decir cortar un corta el director solamente pero lo último que tienes que decir es perdón porque si no a lo mejor un actor con esto te echa la morcilla o no sé qué y te lo salva no tu padre decía no paréis de hablar nunca si os olvida decid lo que sea porque luego lo doblo o sea que no había no oye pero además yo creo que había diferentes maneras en el plano secuencia porque yo a mí siempre me viene a la cabeza la película si tu padre siempre decía que su película favorita era Plácido y en Plácido por ejemplo en ese salón donde están todos metidos que es plano secuencia pero hay poco espacio y donde dices ¿cómo que no hay primeros planos? claro que hay primeros planos se llega a todos a lo que pasa es que se acerca el actor y hace su primer plano se va viene el otro yo creo que esa es la sublimación de los planos secuencias los dos de Plácido el de la casa y el de la escalera que eran unos actores total la gente muy mayor y decía bueno no te preocupes en otra cosa no te preocupes si saben buscar el sitio porque estos actores estos actores que esto lo han tenido que aprender en Joaquín había uno que no voy a decir el nombre pero sí hay que trabajar a codazos estaba en primer plano se ponía el primero tenía mucho que ver con lo que llamábamos el segundo operador siempre aquí yo creo que es Domingo Solano ¿no? el que tenéis sentados a la cárcel no el segundo ah el segundo ¿quién es el segundo? ¿quién lleva la cámara? no recuerdo quién era el segundo él ha tenido sus favoritos que eran más importantes que el director de foto para mi padre porque claro para hacer todo esto el ayudante de dirección y el segundo eran los que los que terminan de construir exactamente de toda esta precisión ¿no? no recuerdo no recuerdo no recuerdo yo es que no recuerdo recuerdo Alfredo Mayo era Alfredo 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 es que hizo las tres escopetas la vaquilla no no pudo y luego hizo claro lo hizo Burman Burman es muy bueno también pero ya hacían ahora esto ya ahora ya el director de foto hacía lleva la cámara llevaba la cámara pero en el caso de Alfredo Mayo también en París es que Alfredo es muy bueno bueno pues yo supongo que a lo mejor hay quien quiere plantear algo yo si queréis os cuento cómo empezábamos los planos secuencia cómo se empieza en una película de Berranga y en cualquier porque no esto no es invención de mi padre mi padre empezó a hacerlo por comodidad y descubrió y en plácido que era muy complicado pero ya Billy Wilder decía que hay que seguir al actor hasta que ya no tenga sentido hasta que te llegue una pared y eso también lo hace mucho en su cine pero por la mañana se llega os lo digo como ayudante dirección o sea desde el otro lado no desde el lado de los actores llegas por la mañana nosotros en el plan de trabajo se suele planificar un día de ensayo y un día siguiente para rodarlo claro lo que te quita son 6-7 minutos normalmente antes lo que estábamos haciendo era entre minuto y medio tres minutos en el cine lo que se hacía por día entonces por la mañana se llaman los actores sin maquillar sin vestir ni nada ni cámaras ni luces ni nada entonces hay actores y mi padre solo actores y mi padre el director y los de cámara y el ayudante de dirección pues vamos detrás un poquito para ir y según entre ellos ya se encuentran porque ahí es la comunión que tenía mi padre con vosotros la última la única y la última probablemente donde ya se hacían y cada uno decía llevaba y no sé qué tenían las ocurrencias y eso ya estaba comprado entonces ya empezaban a afilarse los movimientos a ir marcando a ir marcando y ya intervenía ya el operador y el segundo ya iban detrás y decían cogían a ser actor y decían mejor aquí mejor a no sé qué y ibas haciendo ensayo con cámara sin nada todavía sin nada y entonces ya entraba luz entonces ya se colocaba cámara se colocaba cámara y se ajusta y se empezaban ya a ajustar los ensayos con cámara ensayos con cámara y luego ya se iban los actores a su casa y empezaban las luces para todo esto por la mañana hacías maquillaje vestuario los ibas compaginando mientras ibas ajustando los planos los movimientos la pluma todo esto y los actores iban yendo y viniendo iban viniendo ya maquillados iban viniendo no sé qué y cuando ya estaba todo eso se empezaba a rodar y se empezaba a rodar y estabas el día entero porque a lo mejor todo el día para ese plano todo el día para ese plano pero claro como decíais con un plano secuencial pero también quiero decir y lo has dicho tú antes con los medios se oye hablar ahí todo el rato perdonadme con los medios con los medios que había en ese momento porque no eran producciones de pronto ahora según con quién y de qué manera pues ahora con Álex por ejemplo hay unos medios impresionantes tienes cualquier cosa que tú quieras la tienes tienes una cabeza caliente tienes las tele tienes las tres cámaras y respecto al plano que se vaya a plantear puedes pedir ¿no? y aquí no porque había una producción que era bastante limitada porque no era no era parece que es por todo lo que se ve y el reparto y todas esas cosas pero no era una gran producción pero eso le ocurre en estas últimas películas ya porque con Alfredo Matas tenía todo lo que se lo que en ese momento se necesitaba luego ya al pobre ya no le fueron dando ni las semanas de rodaje mira hay un ejemplo de Álex que es amigo mío y al que yo admiro y respeto y me gusta su cine mucho donde la utilización de un plano secuencia es buena o es mala un plano secuencia tiene que servir a la narración y tiene que seguir a los actores y no ser un virtuicismo no tiene que ser un alarde de nada sino que tiene que seguir a la narración y no darte cuenta que ha sido un plano Álex en los crímenes de Oxford hace un plano que le debió costar casi una semana hacerlo que empieza por la calle en una librería que sale en la calle entra por una casa pum 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 que no sirve para nada nada más que para decir lo hecho os lo digo si vais a hacer cine que como yo he estado en dirección producción no hagáis cosas que sean solo para vosotros mismos para demostrar el onanismo puro esto es un negocio donde hay que en el bar por ejemplo el comienzo de la película que también es un plano secuencia si es importante porque te va presentando todos los pero claro los medios que había en eso esa cabeza caliente llenando toda esa plaza de los mostenses de Madrid era espectacular y además lo hace muy bien Alex es el mejor técnico probablemente si comentábamos antes que Alex que yo lo tengo por heredero berlanguera bueno yo lo tengo parece que es que yo sea muy listo creo que es evidente que Alex de la iglesia es uno de los herederos del cine de tu padre sin embargo yo siempre le atribuí porque nunca he estado en un rodaje suyo le atribuí siempre una manera de rodar muy alejada de la de tu padre y muy similar a la otra yo creo que en Alex de la iglesia se funden dos influencias claras que son Berlanga y Hitchcock y creía que era más Hitchcock pero me estaba comentando Joaquín que en las últimas no yo he trabajado en tres de las últimas en dos pequeños papeles y en la tercera más y lo que sí está pasando por parte de Alex está tomando un poco lo de tu padre en el sentido del actor mira al actor y quiere al actor y quiere que el actor haga y sobre lo que le haga va a hacer y escoge a los ahora mismo las últimas veces escoge a los actores que quiere y trabaja sobre eso y eso no él no era así antes hombre con la juventud si sales de escuela eso lo que quieres es demostrar y usar técnicas y técnicas pero una de las cosas que como actor si se agradece de tu padre es que cuando te tenía era confianza total con lo cual el trato era más que afable era un ser cercano por mucho que pudiera parecer que por y no, no era completamente cercano contaba contigo con mucha confianza y te dejaba hacer cosa que otros son las dos maneras de hacer cine también hay alguna más pero vamos las dos maneras es el director que fía del actor y el director que usa al actor y no fía demasiado o sea no fía quiere las cosas de una manera los ejemplos contrarios Fernando León por ejemplo que es de los que te agarra o Almodóvar también que es de los que te agarra y es esto y no muevas nada y haz esto y ponte aquí y es eres un elemento más que mueve dentro de su técnica mientras que con Alex con Alex con tu padre a través de ti contaba la historia tú eras partícipe de eso y te sentías un elemento necesario importante y con mucha confianza era una cosa que yo empecé con él no había hecho tantas cosas había hecho poquitas y eso fue para mí un choque grande estás joven ahí verdad tengo pelo había sido padre hacía diez días pero que de pronto fíjate que llegas a un sitio donde está toda esa gente yo estaba rodeado cuando me sentaba ahí entre todos aquellos que estaban ahí sentados en historia pura del cine y en ningún momento te hacía no sé te sentías tú de menos y te hacías de menos te involucraba total y absolutamente y involucraba creaba equipo y era un currante pero impresionante yo me acuerdo en País Tomu tú con esa ciática que tenía que se pasó toda la película con una ciática y tenía ya unos años que ya estaba 80 años y cada vez que tenía que dirigir un plano es que el tío se levantaba con un resorte y sabías que estaba pero en un ahí y con esa energía y con esa era muy currante y además llegaba el primero a rodaje o le gustaba llegar el primero y no tenía ninguna pereza podía agotar a equipos enteros a todos pero agotarlos y ahora otra vez no porque nunca se daba por satisfecho pues entonces por él siempre había que seguir y seguir y la verdad y si era un señor muy agradable mi padre era un señor y sus equipos lo querían mucho creaba un equipo creaba un equipo desde el primer y el último eléctrico a no sé qué cada día comía con uno de los equipos y contaba con todo el mundo para hacer las cosas que era fantástico en Paris-Tambouctou hubo un buen momento con todo lo de la ciática y más cosas en que una mañana rodando en la plaza de armas de Peñíscola mete el pie en el travelling cae de bruces y se da la cabeza contra las pesas de la grúa contra la pesa de la grúa si me acuerdo se lo llevaron y pensamos se ha acabado el rodaje como mínimo por un tiempo pues creo que pasó hora y media y volvió y volvió además el pobre lo pasó mal porque estaba yo no estuve en ese pero fui a visitarle a ella Peñíscola estaban Picolí y el dos viejos en una caravana con una estufa de butano cuando le pusieron a Picolí en caravana era la caravana de producción estaba el de producción el de producción haciendo la orden y Picolí así con una bata porque no sé cuánto es mi padre con una mantita y una estufa entre los dos y ahí decidió que nunca más ya no seguía realmente las producciones de matas y eso o sea nosotros la vaquilla yo creo que era una superproducción inusual en España todo lo que tuvimos y las escopetas y eso todavía ¿no? Sí esto también yo también quería hacer referencia un poco a eso a lo injusto que es y más en este país la falta de reconocimiento a lo grande y a lo nuestro ¿no? porque yo lo que me tocó vivir fue las épocas más difíciles y que manda huevos que lo más difícil sea cuando más tranquilo tendrías que estar en tu vida ¿no? y cuando de pronto ni tan siquiera en el resto del cine o sea por supuesto se respetaba por cómo no se iba a respetar ¿no? pero había como una parte las cosas que se hacían ya eran de otra manera ¿no? y ¿sabes por qué? porque a partir de un momento dejó de haber reproductores empresarios entonces la producción lo que lo que tenía es que sacar el dinero antes de estrenar la película y entonces se hacían con el dinero que se sacaba de subvención de no sé qué de no sé cuánto cuando a Alfredo le gustaba hacer una para Alfredo Matas perdón o Querejeta por ejemplo otro productor español que hicieron unos cines buenos y personales industriales ¿no? y con directores a los que cuando llegaban a un acuerdo que les gustaba el guión o decían contratar a mi padre Azcona o a Carlos Saura y Azcona llegaban al acuerdo del guión y no se planteaban o sea vamos a hacer esto y buscaban el dinero para hacerlo y lo buscaban y lo hacían con una gran parte de riesgo pero porque les gustaba lo que estaban haciendo y la manera de trabajar no era como ahora que te dicen no tienes que tienes que hacer una película de tres millones o de un millón y medio y hacían el guión llegaban su jefe de producción se hacían el desglose y decían esto cuesta tanto y a lo mejor decían no llegamos bueno pues entonces se pactaba con el director y dice a ti no te importa que en lugar de la plaza de Colón con un desfile militar lo que hagamos es en la capitanía general una recepción de generales que en lugar de tener 200 extras tienes que tener 34 o lo que sea entonces veo bueno vale no sé cuánto si cambiaban cosas así para acomodarlo pero a esos productores les gustaba lo que estaban haciendo estaban implicados en el proyecto sí cuando decimos ahora hay que tener en cuenta que estamos hablando de ahora hace 20 años ya es decir que nos estamos refiriendo a un momento que no es de ahora de hace dos o tres años y luego entraron las televisiones que son las que tienen el cine en sus manos en este momento y imponen una manera un producto que tiene muy poco que ver con la manera que había de entender el cine es producto producto y producto y ya está entonces todo lo que todo eso que hemos visto se hablaba ahora mismo no tiene peso vosotros creéis que ahora alguien haría plácido no en absoluto o el verdugo no alguien lo produciría no me refiero a algún director te haría una película algún productor con alguna telecinco antena 3 las cadenas haría hoy en día el verdugo las cadenas las primeras que dirían que no nosotros si si a ver si dime bueno estás hablando de Netflix pero esto todavía está por ver digamos aquí están apostando pero esto es una cosa que está comenzando hay gente muy preparada y hay mucho 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 proyecto escrito y circulando pero que no acaban de llegar a ninguna parte porque se quedan justo o sea no es que sea es que no exista esa gente que quiera hacerlo la hay pero no llega los filtros hacen que no llegue en Netflix ahora ves las chicas del cable sabes entonces no deja de ser más de lo mismo también hay otros proyectos que están arriesgando más por supuesto y puede que llegue pero está costando la vida y hay mucha gente que no es que cosas así pero antes lo hacían porque ¿no es un ejemplo de películas con una carga tan y se compitan tantos elementos no solamente a nivel técnico a nivel actual y la repercusión la implicación social yo también creo que es importante porque ese cine tenía una repercusión social y ahora el cine no lo tiene ahora si os fijáis las plataformas es cierto que es una ventana nueva que se nos ha abierto nosotros tenemos una desgracia que es una virtud pues es el castellano con un mercado inmenso de hispanoparlantes pero en cambio no tenemos industria audiovisual los músicos lo tienen los escritores lo tienen nosotros no lo tenemos y nuestro oficio es el más caro nuestra industria es el más caro el que más dinero necesita se ha ido empobreciendo en los últimos 15 años empobreciendo empobreciendo el producto el producto va al cine y te cuesta los mismos 9 euros una película ha costado 100 millones de dólares que una que ha costado 2 millones y medio de euros al espectador le cuesta lo mismo la de millón y medio obviamente es la nuestra entonces pues los espectadores digo así para allá porque son los jóvenes van a elegir normalmente la cara aquí lo que ha habido es el desembarco de las televisiones bueno de la televisión española no porque se comporta donde lo que quieren es un mercado muy concreto tiene un mercado de unas estrellas de televisión y de unas temáticas y sobre todo es la eclosión del género y sobre todo es el género policíaco si os fijáis al final de los Goya son las mejores son policiacas y luego dos o tres que son personales intimistas intimistas porque se hacen no sé si habéis visto ahora el autor el autor que está muy bien una película que cuesta dos duros realmente y está muy bien pero las plataformas probablemente nos van a abrir un mercado y sobre todo van a hacer espabilar a las a las otras a las otras televisiones sí pero de momento Movistar Plus Movistar Estudios o como se llame lo que está apostando es por una cosa generacional una cosa generacional de cuatro o cinco directores que son los que los que petan los que funcionan y no sé qué y están haciendo cosas de ellos y van directamente a encargárselo a ellos pero yo te aseguro que si tú no eres Alberto Fernández o tú no eres un nombre ya demostrado tú llevas tu producto y Movistar Plus se va a quedar en ese cajón de los 700 que tienen y siempre va a ser la palabra producto siempre va a estar presente y va a estar por mucho que sea algo personal siempre va a haber un producto va a ser un estudio de mercado a ver si este producto va antes no antes había la implicación de alguien un productor con un director con un guionista que tenía una idea y la llevaban a cabo ahora eso no ahora quien manda y decide son ejecutivos no hay poco que podrían estar en la Michelin o probablemente pasado mañana estarán en la Michelin como estarán en cualquier otra gran empresa sí muy bien pues creo que hemos tenido un rato muy entretenido y a la vez muy hemos conocido muchas cosas de la manera de rodar de Berlang y de su relación con el actor especialmente de modo que muchísimas gracias Joaquín gracias a vosotros gracias José Luis por haberte dejado secuestrar que bien gracias y nos vemos todos aplausos aplausos gracias